He tenido ganas de llamarte a medianoche Pero el frío agudo me desvela con tus besos Sé que es obsesivo, que llame cuando sonríes Pero es como el cielo, yo miro y siempre ahí estás tú Pero no me digas que es cuestión de tiempo olvidar esto extraño Tus palabras que me llenan de momentos Recordando madrugadas en las que te adueñabas en mis negros Tratando de olvidarte, pero es fuerte lo que siento La distancia no se acorta al tiempo y no comprendo Es haciendo olvidarte cuando ya no me tengo Y por eso cuando ya te pienso ¡Ajú, a mí! ¡Te le doy por ti! ¡Con las palmas! Cuanto yo quisiera que volvieras a mi lado Habláramos de esto, sintiéramos lo nuestro Siento que contigo soy, nada es imposible Cuando tú me miras, me hipnotizas No, no, no me digas que es cuestión de tiempo olvidar esto extraño Tus palabras que me llenan de momentos Recordando madrugadas en las que te adueñabas en mis negros Tratando de olvidarte, pero es fuerte lo que siento La distancia no se acorta al tiempo y no comprendo Es absurdo olvidarte cuando ya no te tengo Y por eso cuando ya no te pienso ¡Ajú, a mí! ¡Te le doy por ti! ¿Qué más quisiera yo? Que atravesaras la puerta ¿Qué más quisiera yo? Que dijeras que me amaras todo el día Amor Amor, amor, amor Amor ¡Buenas pagas! La distancia no se acorta al tiempo y no comprendo Es absurdo olvidarte cuando ya no te tengo Y por eso cuando yo te pienso ¡Ajú, a mí! ¡Te le doy por ti!